El pan de vida Es mi carne para que el mundo tenga vida Alimentemos nuestra vida con la Eucaristía Alimentémonos con la palabra Y permitamos que el Señor se haga vida en cada uno de nosotros Para compartir esa vida con los demás Con los enfermos, con los que sufren, con los necesitados Es el mismo Señor el que viene a nuestro encuentro El que se convierte en alimento de nuestra vida Y nos fortalece para el caminar de cada día Gracias Señor por este día, por la Eucaristía Y que tengan todos un feliz día Gracias 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 Gracias